¿Cuáles van a ser los caminos a seguir para darle solución a este problema? La empresa constructora JC y que tiene un drama muy grande, primero aquí un tercio de los habitantes eran adultos mayores que compraron al contado y que están en la calle, en la calle, en invierno en la calle. Y el segundo drama es que la empresa ha optado por incomunicar a los vecinos, entonces no hay nada más dramático que en una situación de dificultad no saber exactamente cuáles son los caminos de acción que la contraparte está pensando, planificando. Entonces hoy día como primer paso le pedí a través de los medios de comunicación a los representantes de la empresa que definan un vocero y que ese vocero le comunique a los representantes de los vecinos qué es lo que está pensando hacer para poder ayudar en la solución del problema. Y lo otro, bueno, aquí nuevamente hay un problema propio del vacío legal. Hay propietarios que no tienen seguro y que dado que no tienen seguro no pueden ayudar a complementar los recursos de los que sí tienen seguro para poder darle curso a la demolición y a la remoción de los escombros. Este es el drama del post-terremoto, un drama que tiene caras, que tiene familias, que tiene abuelitos que están pasando frío porque no tienen dónde dormir y que, bueno, hay que atacar ya sea por el lado de la justa de la ley como también por el lado de ver qué es lo que vamos a hacer en alianza con el Poder Ejecutivo para darle solución definitiva y con la mayor urgencia posible a este problema.